Listo chicas, todo por hoy. Se que tienes un superpoder, se te nota que te sabe mover, ven y pégate a mi cuerpo pa' ver, uno nunca sabe, no. Rompe tu carrera, mujer, tírame un latigazo, bebé, oh, no soy adivino, pero te mueves divino y yo sé que tu cuerpo y mi cuerpo quieren, sé, 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 mm, ey, dale, babe, mm, oh, dale, sé, que tu cuerpo y mi cuerpo quieren, sa, 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 ey, mm, sa, sa, ey, mm, sa, sa. Sa, 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 tu cuerpo mi padre y yo, ay, qué rico, no quiero que paras, no. Ay, morena, dime por Dios, tú no acabo de mis hijos y yo, vamos darle hasta abajo, hasta que se rompa el bajo, bebé mueva todo lo que trajo, hoy estamos de fiesta, no le trajo, ya te diste cuenta que si sujo no le va. Mami, hasta abajo, hasta que se rompa el bajo, bebé mueva todo lo que trajo, hoy estamos de fiesta, no vale el trabajo, ya te diste cuenta que tu cuerpo y mi cuerpo va a ser, sé, 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 mm, ey, dale, babe, mm, oh, dale, sé, sé, que tu cuerpo y mi cuerpo quieren, sa, 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 ey, mm, sa, sa, ey, mm, sa, sa. Sé que tienes un superpoder, sé que no sé qué te sabe mover, ven y pégate a mi cuerpo pa' ver, pero uno nunca sabe. Rompe tu playera, mujer, tírame un latigazo, bebé, oh, no soy adivino, pero te mueves divino, y yo sé que tu cuerpo y mi cuerpo quieren. Yeli, me encanta como suena, eso está quedando brutal. Ese final me encanta, tiene todo el poder. Muy buena esa, Yeli. I don't speak English, but I can try for you. I don't speak English, but I can try for you. Mmm, que no tengas miedo, que con miedo no sé bien lo que hay ahí, y yo te espero, que la química hay aquí no es normal. Y es que me gusta todo lo que pienso, te adueñaste de todos mis pensamientos, y Ale, que te necesito. Yo no quiero verte, solo por ratitos, y dame lo que quiero, Ale, que te necesito. Yo no quiero verte, solo por ratitos, y dame lo que quiero, Ale. Yeli, abrí la puerta, ¿qué pasó? ¿Qué no fuiste a la audición? Yeli, ¿no es en serio? ¿Por qué no fuiste a la audición? This song is for you, and I will dance for you. I don't speak English, but I can try for you. Ya no tengas miedo, que te quieran, papacito. Tú y yo seamos sinceros, que tenemos un felincito. Y es que me gusta todo lo que pienso. Te adueñaste de todos mis pensamientos. Y dale, que te necesito. Yo no quiero verte, solo por ratitos, y dame lo que quiero. Dale, que te necesito. Yo no quiero verte, solo por ratitos, y dame lo que quiero. No quiero verte, solo por ratitos. No más que nos juntamos y comenzó, algo sentí dentro de mí. Y entonces, me enredé, con su voz. Me dijo llega pa' que baile, le copié. Y aquí estoy, feliz de la vida, la pasó contigo. No sé si tiene alguien, pero te digo, aquí se siente cae. Ay, 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 química y no se pero, ay, ay, ay. Ay, 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 química y no se pero, ay, ay, ay. Ay, 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 que me cae y no se para Ay, 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 que imitar Trae un saborcito rico que no se consigue Pide, por esa boca le pide una canción Así bailarla contigo será increíble Tiene permiso de sacar ese lado de mi ley Bailando, ando, desde que llegué Me tienes, yeah Bailando, ando Y esto se está calorando, yeah Bailando, ando, desde que llegué Me tienes, bye Bailando, ando Feliz de la vida, la paso contigo No sé si tiene a alguien, pero te digo Aquí se siente caer Aquí se siente caer Aquí se siente caer Ay, 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 que imita y no se para Ay, ay, ay Ay, 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 que imita y no se para Ay, ay, ay Ay, 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 que me cae y no se para Ay, ay, ay Ay, 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 que imita Yeliana Por favor, Yeliana Por favor, Yeliana Por favor, Yeliana A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te dudo lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro mente A mí me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla A mí me gustan, me gustan mayores Esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 Son muchos años que pasaron sin decirte quiero Y en verdad te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Suelta el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, sola Estás sola, sola Solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora Y el día no hace más Soy tuyo, hazte en mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos en regla Casi hasta la hora de esperar Que por fin no estás soltera Le pido una mirada y me da que mova Y así no puedo Me entrego la vida, you can't be more love Me suelto el freno Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No, 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 no Si tú supieras lo que te he esperado Lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque tan sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás más sola Hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal Yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime que ese soy yo el que ves a tu lado Que cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo no puedo ver Dime que vas a hacer Yo te quiero tener Y le tiro una mirada Y le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Y le tiro una mirada y me da que no va Y le suelto el freno Cuando tú me miras Yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te quiere como te puedo ver Como te puedo ver Porque si me dejas Yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu ser en ese amanecer Que por fin te encontré 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 No, no, no Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que sabía el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y lo bailamos lentico No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Hoy yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Ay, vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Camilo Manuel Turizo Julián Turizo Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos 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 Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita De estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Así la miraga mataran tan, tan, tan Tú y no estaríamos vivos, papi Na, na, na Cuando estamos acompañados, solos Bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho Mua, mua, mua Si la miraga mataran tan, tan, tan Tú y no estaríamos vivos, papi Na, na, na Cuando estamos acompañados, solos Bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho Mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime a Clara el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa, porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos, qué nos, qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Vamos, amiga Tengo tantas ganas Hay de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás No tienes sentido La mano de mi amor Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Mi vida es vida solo contigo Solo contigo Si tú no estás No tienes sentido Que no te vencen contigo Lo que quiero y necesito Dime Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás Solo contigo No tienes sentido Amor Lo que quiero y necesito Lo que quiero y necesito Yeah, yeah, yeah Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Que te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Conmigo Conmigo a controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que sea soltero Con cerebro Sería el dos Que esté bueno Va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no Yo no lo suelto No, 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 no Que si me fui con Maluma No, 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 no Dicen que ya trae Ozuna No, 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 no Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero No, no lo quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, 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 no lo dejo Mira que no Mira que no Y yo no lo suelto No, 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 no Que si me fui con Maluma No, no, no Que si me maro que Ozuna No, no, no Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Ni cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo Mira que no Y yo no lo suelto No Listo, chicas Todo por hoy De una, chao 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 Bueno, pero emisiones de hoy Tenemos que salir Para la mañana No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no Se que tienes un superpoder Se te nota que te sabe mover Ven y pégate a mi cuerpo pa' ver Uno nunca sabe, no Rompe tu carrera, mujer Tírame un latigazo, bebé No soy adivino, pero te mueve divino Y yo sé que tu cuerpo y mi cuerpo quieren Se, 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 mm, ey, dale, babe, mm, oh, dale, se Que tu cuerpo y mi cuerpo quieren Sa, 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 ey, mm, sa, sa, ey, mm, sa, sa, sa Tu cuerpo, mi body, yo Ay, qué rico, no quiero que pare, no Ay, morena, dime por Dios Tú no acabo, dime si voy yo Vamos darle hasta abajo Hasta que se rompa el bajo Baby mueva todo lo que trajo Hoy estamos de fiesta, no le trajo Ya te diste cuenta que si subo no le bajo Con mi hasta abajo, hasta que se rompa el bajo Baby mueva todo lo que trajo O estamos de fiesta, no vale el trabajo Ya te diste cuenta que tu cuerpo y mi cuerpo va a ser Sa, 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 mm, ey, dale, babe, mm, oh, dale, se, se Que tu cuerpo y mi cuerpo quieren Sa, 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 ey Sa, sa, ey Sa, 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 sa Sé que tienes un superpoder No sé qué te sabe mover Ven y pégate a mi cuerpo pa' ver Uno nunca sabe Rompe tu playera, mujer Tírame un latigazo, bebé Oh, no soy adivino, pero te mueves divino Y yo sé que tu cuerpo y mi cuerpo quieren Jelly, me encanta cómo suena, eso está quedando brutal Ese final me encanta, tiene todo el poder Muy buena esa, Jelly I don't speak English But I can try for you I don't speak English But I can try for you Que no tengas miedo Que con miedo no se ve lo que hay ahí Y yo te espero Que la química y aquí no es normal Y es que me gusta todo lo que pienso Te adueñaste de todos mis pensamientos Y Ale, que te necesito Yo no quiero verte Solo por ratitos Y dame lo que quiero Dale, que te necesito Yo no quiero verte Solo por ratitos Y dame lo que quiero Jelly, abrí la puerta ¿Qué pasó? Que no fuiste a la audición ¿Qué? Jelly, ¿no es en serio? ¿Por qué no fuiste a la audición? This song is for you And I will dance for you I don't speak English But I can try for you Ya no tengas miedo Que te quieran Papacito Tú y yo seamos sinceros Que tenemos un feelingcito Felicito Y es que me gusta todo lo que pienso Te adueñaste de todos mis pensamientos Y Ale, que te necesito Yo no quiero verte Solo por ratitos Y dame lo que quiero Dale, que te necesito Yo no quiero verte Solo por ratitos Y dame lo que quiero No quiero verte No más que nos juntamos Y comenzó Algo sentí dentro de mí Y entonces Ya me enredé Con su voz Me dijo llega pa' que baile Le copié Y aquí estoy Feliz de la vida La pasó contigo No sé si tiene alguien Pero te digo Aquí se siente cae Ay, 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 ay Que imita y no se para Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que imita y no se para Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que me cae y no se para Ay, ay, ay Ay, 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 ay Hay que imita Yeah Trae un saborcito rico Que no se consigue Pide Por esa vocada Le pido una cancion Así bailarla contigo Será increíble Tiene permiso De sacar ese lado De mil Ay, 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 ay Bailando, ando Desde que llegué Me tienes Yeah Bailando, ando Y esto se está calorando Bailando, ando Desde que llegué Me tienes Bailando, ando Feliz de la vida La pasó contigo No sé si tiene alguien Pero te digo Aquí se siente caer Aquí se siente caer Aquí se siente caer Ay, ay, ay Que imita y no se para Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que imita y no se para Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que me cae y no se para Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! ¡Qué imita! ¡Geliana! Por favor, ¿Geliana? No sé, pero ay, ay, ay Ay, 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 química No sé, pero ay, ay, ay Ay, 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 química No sé, pero ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan pocilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con veintiuno Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Que tú quieres un viejo tan segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te dudo lo que él no dura Yo estoy activo veinticuatro siete Conmigo no hace falta los juguetes Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro mente A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Beggy G Beggy G Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que bailar Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Suelta el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, sola, estás sola, sola Solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora Y el vida no se va, soy tuyo Hazte conmigo No sé qué te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tengo los sentimientos en reglas Y así de tal alberta Y por fin no estás soltera Le pido una mirada y me da que mover Y así no puedo Me entrego el vigor, you can't be more love love Me suelto el freno Le pido una mirada y me da que mover Y así no puedo Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Y por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Que por fin te encontré Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No, no, no Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Conmigo no estarás sola Conmigo no estarás más sola Hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal Este amor es inmortal Yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final Dime que ese soy yo el que ves a tu lado Que cuando estoy cerca olvidas el pasado Y yo no puedo ver Dime que vas a hacer Yo te quiero tener Y le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el abrigo y me da que no va Resuelto el freno Y le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego el abrigo y me da que no va Resuelto el freno Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te quiere como te puedo ver Como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu ser en ese amanecer Y por fin te encontré 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 Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, 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 oye bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Te tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Y nos bailamos lentigo No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo Dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Camilo Manuel Turizo Julián Turizo Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estallamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estallamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas La ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa Vamos, amiga Tengo tantas ganas Hay de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido No, 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 amor Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Que no tienes sentido Lo que quiero y necesito Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Si tú no estás no tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Yeah, yeah, yeah Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Que te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yeah, yeah No pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo Por fa' miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigo ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más Sin la ropita Sé que tenés ganita De estar conmigo Aunque cuando hay gente Me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada matara Tan, 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 tan Tú ya no estaríamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Si la mirada matara Tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivos Papi, na, na, na Cuando estamos acompañados Solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche Yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Y mañana somos amigos Amigo 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 Que importa si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que nos, que nos, que nos, que nos importa Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento Que nos, que nos importa Porfa Tini, 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 tini La nena de Argentina Porfa Vamos amiga